Hola, buen día, les saluda su amiga Rosy, del canal With Philly, Suculentas Mágicas y Más. El día de hoy vamos a hablar de macetas recicladas, como mi canal es nuevo, pues obviamente no he sido nominada por ninguno de los canales, sin embargo, la que inició este reto es Ani Angarita y lo dejo abierto para todos, entonces hoy yo les voy a mostrar algunas de mis macetas recicladas, espero que les guste, empecemos. Aquí tengo esta pequeña jabortia, también en una botella PET y este otro era un alajero, yo lo utilicé, de hecho la tapa la puse, la pegué abajo y también puse esta otra jabortia y en esta concha o no sé cómo le llamen, este tengo un poquito de musgo, este a ver si lo puedo cultivar y bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos esta jaula, yo pues la reciclé y la ocupé para colocar algunas plantitas, por este otro lado tenemos esta ollita, como ven está despostillada, entonces pues coloqué estas otras plantitas también, no sé si le llaman soldaditos o jirafas, no sé, por aquí tenemos esta otra que era de una botella, es una botella PET y esta también, es una botella de refresco y aquí atrás tenemos una jarrita para el café que te le hice para sembrar estas otras plantitas, y por este otro lado tenemos esta otra botella que era, creo que era de cloro y pues siempre esta, esto es cero, creo que es un cero, y por acá está Echeveria Paraguayense en esta bolsita, era una bolsita, una bolsa de mandado de plástico y pues ahí la sembré, y por acá tenemos esta otra que era botella PET de agua, entonces aquí sembré mi corona de Cristo, aquí tenemos otra que era una botella PET de agua, aquí tenemos otra que era una botellita igual de refresco y esta copita de plástico que no me sirve para nada, entonces lo utilicé para también colocar esa copuntia, y vamos a continuar, este es este, unas ollitas que son de Oaxaca, entonces se utiliza, bueno, algunos lo utilizan para colocar agua y sale fresca, pero como estas son pequeñitas yo las utilicé para macetitas y pues ahí está mi uña de señorita, y esta otra jarra, y esta otra jarra, o jarrón, era un florero, y se rompió tantito, miren, entonces yo lo utilicé para sembrar este calanchoe, y por acá tengo este otro que quiero salvar, y también una botella PET, y bueno, aquí tengo una, nosotros le llamamos aquí jícaras, no sé cómo le llamarán ahí en sus lugares de orígenes, pero aquí sembré este cactus, y en esta otra bandejita también, sembré este cactus, entonces, por acá también tenemos otra, otra botella PET, no recuerdo de qué era, la pinté, entonces pues, ya no sé, y ahí atrás alcanzan a ver, tenemos una, un tarro de barro, que bueno, no lo utilizaba para nada, así es que lo ocupé como macetita, por aquí tenemos estos tarritos, eran de agua, tengo asombrado mi romero, y mi albácar, que está por ahí atrás, y aquí tenía yo una ruda, pero se secó, pero aún así, tengo aún todavía otra más, aquí tengo este aloe, era una botella de cloro, me gustó mucho Harry Potter, así es que, pues le hice la figurita, y aquí vive esta hermosa aloe, y por acá tenemos un cajón, una java, no sé cómo le llame, en donde tengo, una pequeña variedad de cactus, como pueden ver, y por aquí me encontré esta canasta, y bueno, pues la ocupé para sembrar estas, esas plantitas, estas suculentas, y por acá tengo este otro, que era un plástico, un revistero, no sé para qué, como no lo utilizaban, bueno, sembré otras suculentas, y por este otro lado, tengo también esta canastita, donde sembré estas suculentas también, aquí está, esta hermosa, también era una botella pet, he dicho que está allá atrás, también, botella pet, de refresco, esta era de, de agua, y esta que está aquí, de cloro, y pues bueno, también tengo este jarrito, que, o carrito, no sé qué sea, pero también, sembré estas hermosas plantitas ahí, y bueno, por aquí arriba tengo esta, esta bandeja, él no lo ocupaba, entonces, este, sembré esta hermosura, vean, y por acá este cero, también en esta bandejita, que ya no se ocupaba en la cocina, y estas paraguayenses, que también, este, pues se despostilló, esta, esta ollita, o no sé qué le pasó, creo que sí tiene ollitos abajo, entonces, pues yo lo ocupe, para mis plantas. Aquí tenemos también otra botella de cloros, hambre, estos sedum, que no sé qué les pasa, y aquí tenemos estos, bambú, y pues estas, le llaman mañanitas, o amor de un rato, y esta botella es el otro sedum, también es una botella pet de refresco, y aquí, como pueden ver, bueno, pues es de un yogur, también tiene sedum, otro, otro, este, eh, otro bambú, y este es una, la verdad no sé qué es, pero es de Oaxaca, y también sembré estos sedum ahí, aquí en esta latita, también sembré otros sedum, hasta maquitos de plástico, de esos desechables, como pueden ver, y aquí, tengo mi, como le llaman, magil morado, está en un tambo de pintura, y este calancho, eh, en una cubetita, entonces, pues estos son, algunos de mis, reciclados, aquí tengo otro calancho, este, aquí otro, tipo de calancho en este bote, también de pintura, este, es una botella de, de agua, y tengo esta enredadera, como pueden ver, también, eso es una botella de agua, yo la pinté, entonces, es otro, de mis botellas, es otra de mis botellas recicladas, y, por este lado tengo otra, esta, esta bandejita, donde tengo este aloe, entonces, en esta cubeta, tengo mi, mi malva, o como le llame, el geranio, o no sé, ustedes, díganme, miren que hermoso está, y, pues, estas son algunas, de mis macetas recicladas, bueno, pues, aquí tengo otra maceta reciclada, esa también yo la pinté, y, aquí está otra, que son, por lo regular, son botellas de, de agua, o, de refresco, como en este caso, tengo aquí estas plantitas, y, aquí, ahora sí, tengo mi romero, tengo mi romero, lo tengo en una cubeta de pintura, mi cebollita de la suerte, de la prosperidad, también está en una, en una, en un bote de agua, este, en esta cajita de madera, que encontré, tengo este listón, por acá arriba, también tengo esta, que es, una botella PET, esta era una, un arreglo de mesa, algo así, yo lo ocupe como macetas, porque es un regalo, y, ahí sembré, pues, creo que se llaman, Echeveria, Elegant, son puros bebés, y, por este lado tengo, esta otra, este, que podría ser un alajero, me lo regaló una amiga, entonces, yo le hice un agujerito, y ahí sembré esta, hermosa plantita, y, por acá tengo, otra bandecita, donde viene, que es la comida, y, que yo lo ocupe para, para estas hermosas plantitas, y, esta es otra botella PET, que yo, yo pinté, por acá, tenemos otra copita, donde tengo bebés de, de cebollitas de la prosperidad, aquí tengo otra, del interior, mi mamá me dijo que es un teléfono, entonces, yo decoré esta botella PET, y la, la colgué aquí, aquí tengo este aloe, igual, es una botella de refresco, miren que hermoso están, también, una botella de refresco, pues aquí tengo esta, no sé qué era, la verdad, la compré en un bazar, yo la pinté, es de, barro, y este, y le coloque todas estas plantitas, que ven ustedes acá, y, por acá, una, un envase de cristal, era una pecerita, y yo le puse también unas, que se llaman azucenas, y aquí tenemos, otra botella, PET, de agua, y aquí está al lado de refresco, y tengo estos, estos aloe, este listón, lo tengo acá, en otra botella de agua, y, estas, estas dos, que también son, de Oaxaca, este, pues yo le puse plantitas, digo yo, para qué las voy a ocupar, tengo este vasito, o perdón, este tazón, es un plato, para la sopa, y yo puse, mi sedum, este, burrito, acá, este también es de Oaxaca, y le coloque todas, estas plantitas, que ustedes ven acá, entonces, estas son, en sí, mis macetas recicladas, espero que les haya gustado, yo no puedo nominar a nadie, porque, no, todavía no conozco, a, a los demás compañeros, este, que se dedican a las plantas, pero, sí, invitando a todo el mundo, de parte de Angie Angarita, Angie Angarita, este, que sigan mostrando, sus, sus, macetas recicladas, ya que, de alguna manera, estamos contribuyendo, a cuidar a nuestro planeta, a nuestra naturaleza, porque es el futuro, que les vamos a dejar, a las nuevas generaciones, saludos, no olviden darle like, suscribirse, y, y activar la campanita de notificaciones, pase un bonito día.